Te odio y te amo, capítulo 21. De Monsbane. Parte 5. Toho. Los habitantes del lugar y los padres de Issei estaban en Seiza para ver cómo aparecía Miu con su espándex, encima de este un jib blanco amarrado por una cinta naranja y guantes de ma. Al mismo tiempo aparece Issei con una camisa roja sin mangas con siete ribetes negros de estilo Wusu, pantalones largos y cerrados de los tobillos llamados Wusukus y color azul rey, ambas prendas de seda con polainas en sus muñecas. Ambos combatientes se encontraban descalzos mientras toman sus posiciones. Esperen. Exclamó Kenichi dando un paso al frente. ¿Sucede algo? Pregunto Miki curiosa. No puedo permitir este duelo. Exclamó el chico con valentía, un hombre no puede lastimar a una mujer. ¿Ah? Preguntaron los Kawakami viendo cómo el chico mostraba una caballerosidad peculiar. Ara, dijo Miki, realmente es un chico interesante, pero, debes guardar silencio, eres débil y tus palabras no valen ante los oídos de mi familia, puntualizo con dureza. Entonces yo me enfrentaré a Kawakami y Seisan. Exclamó el discípulo del Ryosan Paku encarando a mencionado para soltar un golpe que Issei desvió para tomar su mano, entrelazando los dedos forzadamente, luego aprisionar el pulgar de Kenichi y hacer lo que se posee en una rodilla mientras que estira su otra pierna. ¿U? Pregunto el castaño de la bandita al ver cómo con dos movimientos fue puesto en una rodilla. El pecado de la ira usando un hiponken golpe de una pulgada, con el dedo corazón, realizó un rápida sucesión de golpes a las tres áreas vitales de la cara. El entrecejo, el sur con aso labial y el mentón, provocando que sus ojos se vayan hacia atrás como sangre de la boca, lagrimales y nariz, terminando por perder el conocimiento. Kaukami Ryu Aikido. Murakumo, Sanren. Estilo Aikido Kawakami. Recolector nubes, triple impacto. Aún estás muy verde para enfrentarme, por favor no me desafíes siendo tan débil, dijo el castaño seriamente. Kenichi-san. Exclamó la rubia preocupada. Eso fue. Exclamó el maestro de los ojos blancos impresionados. Sí, el estilo original del Aikido, explicó Ayato. ¿Estilo original? Pregunto el llamado Sakaki. Sí, el Aikido original creado por Morie y Uesiba tenía como base golpes a puntos vitales basados en Din Maki usado en artes marciales chinas asesinas. Pero como este arte marcial fue creado en tiempos de postguerra, públicamente no se enseñaban estos arcanos hasta que el discípulo llegara a título de primero Dan o siendo miembro de la familia Uesiba, llegando a sucesor. Con el tiempo se ha olvidado y solo los maestros de la familia de Morie y conocen esos Ouhi, explicó el superhombre invencible. Pensar que un arte marcial tan tranquilo fuera a llegar a ser tan letal, dijo el karateka. Fueron golpes precisos, no mortales, pero si con un propósito, explicó el sujeto de la cama para que el hombre chino del bigote usara sus agujas, realmente el arte marcial de esa familia es de temer. Despertara en unos segundos. Lamento eso, mi usan, dijo Issei. No, lo lamentamos nosotros, es un buen chico, dijo Ayato, pero debe aprender sobre la etiqueta marcial. Gua. Exclamó el castaño de la bandita levantándose de golpe. Veo que ya estás mejor, dijo el hombre del sombrero seriamente. ¿Cur que sucede? Pregunto el chico nervioso. ¿En serio preguntas? Comento Sakaki molesto. ¿H hice algo mal? Pregunto Kenichi ha congojado. Acabas de faltar al respeto a nuestros invitados, dijo Koetsugi enojado, ¿eres consciente de que con tus acciones puedes iniciar un conflicto entre el templo Kawakami y Ryo Sampaku? Pero no es correcto. Exclamó Kenichi. Ya basta. Exclamó Gorou, ante todo, respeta el mundo de las artes marciales. Replico con fuerza, asustando al discípulo del lugar. Es digno de admirar tu proceder y tu convicción, puesto que un hombre o mujer sin devoción a sus principios, no es nada. Pero, acabaste de sonrar a tus maestros y a tu dojo, realmente deberías sentirte avergonzado de tus acciones, dijo Miki seriamente, encima perdiste con tan solo un golpe, eres lamentable. Les recomiendo que enseñe en principios de las artes marciales a este chico para que deje de pensar que vive en un mundo donde todo es alrededor de su pensamiento. Recuerda esto, joven Shirahama, el mundo de las artes marciales nunca será como el mundo normal. Deja esas niñerías y madura o nunca vas a llegar a vivir mucho. Shirahama bajaba la mirada mientras muestra un rostro de frustración y dolor para apretar los puños estando en Seiza. Él siempre seguía sus principios y por eso se ganó el respeto y amistad de sus antiguos oponentes. Pero jamás imagino que por algo así, haría tanto daño y dejaría en vergüenza a sus maestros. El duelo entre Kawakami y Seifu Uringimi está por iniciar, dijo el venerable del lugar, ¿están listos? ¿Sí? Exclamaron ambos chicos para que la rubia comenzara con un combo realizado que se dirige a las áreas vulnerables del cuerpo, como los ojos, la ingle, etc. Julus. En ese momento, Ise Yusa al guarda de Muay Thai con los puños a la altura de la frente y ligeramente encorvado, apretando instantáneamente todos sus músculos en el momento del impacto, se puede percibir como si estuviera arraigado al suelo al igual que las raíces de un árbol. Yata Agane Taihutsu Ryu, Oryu X Byaku Kata. Fue Tengai. Estilo cuerpo a cuerpo Yata Agane, Kata de Oryu y Byaku. Revestimiento de armadura indestructible. Su cuerpo es realmente duro, siento que estoy golpeando una montaña, pensó la rubia mientras su pie derecho y su mano izquierda están inflamados como rojos. ¿Qué está pasando? Preguntó Kenichi, su centro de gravedad es muy estable, es como si estuviera pegado a la tierra. Fue Tengai, dijo Ouga, esta técnica permite al usuario defenderse de golpes poderosos o atacar al oponente en un golpe poderoso, apretando instantáneamente todos sus músculos en el momento del impacto. Tensar y endurecer los músculos, aumenta la solidez y la densidad del cuerpo del usuario, evitando así que el impacto de los ataques externos inflija mucho daño. Esto le da a la técnica un poder defensivo y ofensivo masivo. El usuario también se imagina a sí mismo como si estuviera arraigado al suelo, la técnica tiene la capacidad de resistir los golpes de los oponentes hasta cierto límite de peso. Los músculos resistentes que presenta indestructible son lo suficientemente resistentes como para mitigar ataques tan brutales. Sumado a la postura, es como si fuera una coraza. Increíble, dijo Kenichi viendo como el chico simplemente se mantenía en su postura defensiva como si nada, se agachó. Exclamó impresionado viendo como el enemigo de su amada toma una posición baja, como si estuviera postrado. Yatahagane Taihutsu Ryu, Oryu Kata. Chifu Kuryu. Estilo cuerpo a cuerpo Yatahagane, Kata de Oryu. Dragón de tierra agachado, dijo Issei para que desde donde se encontraba, realizaría un ataque sorpresa, golpeando con un poderoso golpe ascendente, golpeando a la chica desde un punto ciego, impactando su cara, Yatahagane Taihutsu Ryu, Oryu Kata. Retsuku. Estilo cuerpo a cuerpo Yatahagane, Kata de Oryu. Desgarrador aéreo, lanzando una patada giratoria en el aire, impactando nuevamente en la cara de la rubia. ¿Qué impactos tan poderosos? Sus ataques son instantáneos y sorpresivos, apenas puedo reaccionar, pensó Miu. ¿Acaso este es el famoso Kawak Miryu? Pregunto el castaño de la bandita impresionado. No, ese no es el estilo del clan Kawakami, es el estilo de combate cuerpo a cuerpo del clan Yatahagane, explicó Miki. El estilo del clan Yatahagane. Exclamó Kenichi y incrédulo. Topan Kite. Exclamó la rubia para desatar una serie de patadas boca abajo hacia el oponente desde atrás. Entonces Isei gira su cuerpo y griega. Yatahagane Taihutsu Ryu, Seiryu X Genbu Kata. Su bien. Estilo cuerpo a cuerpo Yatahagane, Kata de Seiryu y Genbu. Nado de la golondrina, exclamó el castaño Kawakami lanzando una ráfaga de golpes con trayectorias impredecibles y que cambian rápidamente, lo que hace que sea increíblemente difícil protegerse. Ambos ataques chocan mientras que se crean ondas de impacto, puesto que a pesar de ser un discípulo a un paso de ser experta y un experto, no se quedaban con nada. Doki. Exclamó Miu mientras sus pupilas brillaron con intensidad y se vuelven líneas de luz, Furingi Benikawasemi. Martín pescador de Furingi, para girar su cuerpo y lanzar una rápida como potente patada desde el aire, golpeando la cabeza del chico. Yatahagane Taihutsu Ryu, Seiryu Kata. Yanagi estiló cuerpo a cuerpo Yatahagane, Kata de Seiryu. Sao se lloró, dijo Issei alterando la trayectoria del golpe de su oponente al redirigir su flujo de poder. Haciendo que falle la patada de la rubia, Tenchi cambió de escenario, realizando un lanzamiento de gran fuerza mientras el castaño mira al frente, haciendo que gire hasta caer de cara contra el tatami. Miu-san. Exclamó Kenichi para ir a ayudarla, pero... Te dije que no te metieras, niño, comentó Ouga fríamente, usando Yanagi en el joven Shirahama que cayó de cara, luego de dar un giro en el aire, ve con atención, mientras observa a la chica como pone su mano lastimada del lado del oponente. Furingi Awasetsubute. Golpes simultáneos de Furingi, exclamó la rubia golpeando con su mano sana y con el codo. Yatahagane Taihutsu Ryu, Byakokata. Fue. Estilo cuerpo a cuerpo Yatahagane, Kata de Vyako. Indestructible, exclamó el castaño para tensar y endurecer sus músculos, recibiendo el impacto, mandándola a volar dejando su mano inflamada y el codo del mismo modo. Está en, un aprieto, comentó la Kunoichi. Tendrá que pensar en cómo puede continuar, puesto que solo le queda un codo y dos rodillas intactas, comentó Sakaki. Esto terminará ahora, Miu, comentó Issei para concentrar la fuerza en sus pies. Puedo ver claramente sus venas, qué fuerza tiene en los dedos, pensó Kenichi. Yatahagane Taihutsu Ryu, Susaku Kata. Reca estilo cuerpo a cuerpo Yatahagane, Kata de Susaku. Fuego furioso, dijo Issei realizando un sprint después de excavar los dedos del pie en el suelo, lo que le permite acelerar a velocidades impensables. Llegando a donde está la chica en un parpadeo. Furingi Dankuyoku Danjeri. Patada del viento vacío de Furingi, exclamó la chica con dolor, puesto que usaba su pierna lastimada como punto de apoyo mientras acumulaba ki creando una capa de relámpagos negros en la otra para golpear a su oponente con una patada hacia arriba en la cara, Kawakami Teikoku Ryu, Raimei Yonke. Estilo imperial Kawakami. Tronido de cuatro trigramas. Yatahagane Taihutsu Ryu, Seiryu Kata. Yanagi estilo cuerpo a cuerpo Yatahagane, Kata de Seiryu. Sao Seyoron, dijo Issei para desviarle la patada mientras que la toma desde su pantorrilla y jalarla hacia él, Yatahagane Taihutsu Ryu, Susakue Kisbyaku Kata. Shunteksu, Baku. Estilo cuerpo a cuerpo Yatahagane, Kata de Susakuybyaku. Acero intermitente, explosión, impactando su codo en el estómago de la chica para luego saltar a sobre ella, hiperextendiendo su brazo, para inmovilizar ambos brazos de la chica al sujetar un brazo por la cabeza con las piernas y el otro brazo con las manos. Se podía observar como apretaba con mayor fuerza el brazo lastimado, Yatahagane Taihutsu Ryu, Genbukata. Esguio no Shibaru estilo de combate cuerpo a cuerpo Yatahagane. Lazo de Pisces. Está intentando desmayarla. Preguntó Kenichi. Sí, desmayarla con el dolor de su brazo herido, dijo Ayato, algo drástico pero noble de su parte. Es el infierno, apenas pudo mantenerme consciente, pensó la rubia para ver como la articulación de la rodilla de su oponente comienza a apretar la yugular, me cuesta trabajo respirar, perdiendo poco a poco el conocimiento. Suficiente. Exclamó Ayato antes de que Kenichi perdiera la cordura. ¿Te encuentras bien? Preguntó Issei preocupado. Sí, me duele, pero me curaré pronto, dijo Miu con una sonrisa. Claro que no, voy a curarte ahora, dijo Goro Inala una profunda bocanada de aire estando de pie y aplaude con sus manos juntas, Kawakami Teiko Kuryu Uji. Seiko técnica secreta del estilo imperial Kawakami. Método del espíritu de la luz, liberando un aura verdosa clara que apunta a la chica para que sus heridas estén curadas en instantes. Miu empezó a dar algunos saltos, como realizar golpeos y patadas como hacer un combo. Estoy curada. Exclamó la rubia feliz. Interesante, jamás pensé que el clan Kawakami tuviera algo así, comentó el hombre del bigote. Las técnicas del Kawakami Ryuu pueden tanto dar como quitar la vida, explicó el castaño de lentes. Realmente has mejorado mucho, Ise-chan, comentó el super hombre invencible. Lo mismo digo de Miu-chan, dijo Goro, jamás pensé que aprendiera a usar Silat. Supongo que es por lo que nos acabamos de enterar, comentó seriamente. Mejor hablemos en la otra sala, comentó Miki para que los maestro, ella y su esposo dejaran a los tres jóvenes. Me enteré lo que pasó con Genryu Saizan, lo lamento mucho, dijo Miu triste. Gracias, me hiciste tanta falta, dijo Ise-i con una sonrisa, yo también me enteré de lo que te pasó, si lo hubiera sabido, hubiera movilizado a la familia Kazama para rescatarte de Silkwart Genasad. Gracias, realmente es muy lindo de tu parte, dijo la rubia con una sonrisa también. ¿Cu que es este desarrollo de manga Shouhou? Pensó Kenichi alterado. ¿Are? Preguntó Ise-i, ¿por qué haces esa cara, Shirama-san? Cuestiono curioso. ¿Acaso Miu-san y Tubana seca a casarse? Preguntó seriamente el mencionado con la cara roja. Los dos chicos miraron perplejo al castaño de la banda, para luego mirarse y griega. P-F-F-F-A-A-A-A-A-A-A. Ise-i y Miu se reían fuertemente mientras rodaban en el suelo. ¿Cu que es tan gracioso? Exclamó Kenichi alterado y sonrojado. Fuuu, ya me calme, dijo el pecado de la ira, ¿qué te hace pensar que me casaría con quien es mi hermana adoptiva? Nota. Modificaré un poco la historia de Miu del canon de Kenichi. Tu hermana. Exclamó Shirama incrédulo. Es verdad, nunca lo mencioné, comentó la rubia Furingi, yo fui criada por el clan Kawakami desde bebé hasta los 10 años. ¿Qué? Exclamó el castaño de la bandita sintiéndose un tonto al pensar que tuvieron un romance en el pasado. En si era amamantada por Miki-san junto a Ise, comentó la rubia, pero cuando nació su primera hija, Asuki-san. Yamato-san me cuido y crío. ¿Yamato-san? Preguntó Kenichi. Kawakami Yamato es tía abuela, es la hermana menor de mi abuelo, ella fue quien crió a Miu luego de que naciera mi primera hermana menor hasta que volvió con Ayato-san. De hecho, los dos íbamos a la escuela juntos, dijo el castaño mostrando una foto del grupo donde Ise y Miu estaban. Como se dijo antes, a los 10 años regrese con mi abuelo, dijo la rubia, porque lamentablemente, la mujer que me crió, luego de más de 60 años luchando contra la leucemia. Kawakami Yamato-san, perdió la batalla y falleció, comentó con mucha melancolía. Lo lamento, dijo Kenichi triste y sorprendido de que una persona durara tanto con una enfermedad tan fuerte como lo es el cáncer de sangre. Seguramente mi tía Yamato te consideraría alguien interesante y te diría que la cuides mucho, dijo Ise y para acercarse al chico, cuida y protege a mi hermana, es alguien que queremos mucho en la familia. Si, la cuidaré me esforzaré por ser lo suficientemente fuerte para proteger a Miu-san. Exclamó el castaño de la bandita energéticamente alegrando a los dos chicos. Por cierto, felicidades por tu compromiso, dijo la rubia a su hermano, veo que Sekwaira-san ha hecho mucho en ti, Ise. Lo mismo digo de Kenichi-san, comentó el mencionado, sonrojando a la rubia. ¿Compromiso? Preguntó la rubia. Es verdad, recuerdas que antes del asunto con Genasad, te dije que iría a un evento, comentó Murrek viendo una afirmación de Kenichi, fue a la fiesta de compromiso de Ise y sus hermanas como de otra chica llamada Sonasan en el templo Kawakami. Vaya, ¿y cómo es? Preguntó el castaño de la bandita curioso. Es ella, dijo el castaño Kawakami menor para mostrarle una foto en su smartphone de Sekwaira que se tomó una selfie para él. Kenichi observó que era una hermosa chica de gran belleza y cuerpo escultural que tenía un aire frío y firme pero que no opacaba lo bonita que era. Al ver el sonrojo de su amado, Mew se puso algo celosa. Entonces los maestros salieron. Si necesitan ayuda, no duden en llamarnos y los ayudaremos con gusto, dijo Gorou, el ocaso eterno ha traído muchas desgracias al mundo. Tendremos en cuenta su apoyo, dijo Ayato. Y se, es hora de irnos, dijo Miki. Si, comentó el mencionado, espero verte pronto por el templo, Mew. Iré al aniversario, comentó la mencionada, te deseo lo mejor con Sekwaira-san. Los habitantes del río Sanpaku despedían a sus visitantes para que éstos se fueran con el alba para desaparecer en el horizonte. ¿Aniversario? Preguntó Kenichi. Si, el aniversario luctuosos de los miembros del clan Kawakami, todos sus difuntos murieron en el equinoccio de otoño. Algo curioso, pero muy triste, comentó la rubia con una sonrisa melancólica. ¿Tú querías mucho a Yamato-san? Si, era una segunda madre que me cuido, me entrenó y me adoro. Lo que más recuerdo es su sonrisa radiante y sus cálidas manos cuando me cargaban. El castaño de la bandita observó como la chica derramaba lágrimas mientras sonreía con amor al decir esas palabras. Por lo que tomó su mano para decirle, estoy aturado y no te dejaré sola, ahora y siempre. Fin parte 5. Fin parte 5. Gracias por ver el video.